Música Wittier, California, el representativo de México, Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, arrancó con una derrota su participación en la serie mundial Pony 13 que se lleva a cabo en esta ciudad. Los sinaloenses carecieron de bateo oportuno y cayeron 7 por 4 ante el representativo de la República Dominicana. Las carreras los caribeños abrieron el marcador en la primera entrada, en la que pisaron el plato en par de ocasiones. Alexander Alcantar abrió con doble, Charlie Nova y Jordani de los Santos recibieron bases por bolas. Tras un out, Jesús Cova produjo con imparable y Luis Castillo con rola al shortstop. Los mexicanos respondieron con una en el cierre, cuando Luis Roberto Urias abrió recibiendo golpe, Jorge Gámez y Diego Soto negociaron bases por bolas y tras un out, Emiliano Arellanes produjo con otro pasaporte. Acciones del partido de México en la serie mundial Pony 13. Dominicana timbró otras dos en la tercera, cuando Alexander Alcantar abrió con sencillo, se robó la segunda. Tras un out, Jordani de los Santos recibió pasaporte, Eric Hernández se envasó en error y Jesús Cova mandó dos al plato con imparable. Los mochitenses se acercaron con una en el cierre de la cuarta, cuando Jorge Gámez conectó doble, Diego Soto recibió base por bolas, Julio Valdez se envasó en bola ocupada y Emiliano Arellanes mandó al plato a Gámez con imparable. Los quistellanos timbraron otras tres en la séptima, que abrió José Fernández con sencillo, Nayib Soto recibió base, mientras que Alexander Alcantar, Charlie Nova y Jordani de los Santos ligaron imparables. Los tricolores cerraron con otras dos en la última entrada, cuando Julio Valdez se envasó en error, Emiliano Arellanes conectó sencillo, Sergio Beltrán alcanzó la primera en bola ocupada, mientras que Eduardo Álvarez y Alejandro Verdugo pegaron imparables productores. Destacados la victoria fue para Jesús Cova el labor de relevo a José Caraballo y le siguieron José Fernández y Erick Hernández. El descalabro fue para Juan Pablo Cota con relevos de Alejandro Verdugo y Emiliano Arellanes. Con el aluminio por los mexicanos, Emiliano Arellanes se fue de 3 a 3 con dos producidas, Jorge Gámez de 3 a 2 con una anotada, Eduardo Álvarez de 4 a 2 y Luis Roberto Urias de 4 a 1. Los aztecas jugarán este sábado a las 1 y 30, 2 y 30 de Sinaloa, obligados a ganar para seguir en la competencia. En esta nota, México Serie Mundial Pony 13 liga a AOME.